El Vaticano sorprendió al mundo con el anuncio de una reunión histórica que sostendrán el Papa Francisco y el líder ortodoxo ruso Cirilo I antes de la visita del pontífice a México. Según anunció el portavoz papal Federico Lombardi, por primera vez un pontífice y un patriarca ruso se saludarán. La reunión tendrá lugar en la isla de Cuba el 12 de febrero antes de la llegada del líder católico a tierras mexicanas. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz Arturo Ramírez Hernández.